hola persona otra vez sin grabación ni sin nada dejamos todo preparado y por todo preparado quiero decir no estamos curados para empezar segundo no tenemos al equipo porque íbamos a cambiar gente y vamos a meter a ryuji y a yusuke en el equipo porque están los sps regular solamente así que a quien quitamos más bien tardamos menos a quien dejamos porque vamos a quitar a 2 y dejar a 1 y ojalá se pudiera honestamente cambiar al protagonista a veces pero cuando tengas luego más gente que es como es déjame sacarlo que no tengo los sps a quien dejo quien se queda en el equipo y el resto se van hola efectivamente hemos empezado venga persona estamos en live streaming sitios mientras morgana macoto el gato cura el gato cura pero el gato muere que esa es la cosa problema que tiene principalmente me gusta morirse últimamente sobre todo mucho más que antes tengo que subirle de nivel yo le han dicho más macoto así que a tomar por culo no todos no gracias así incluso vale estamos todos con el traje de persona 3 sí fantástico gato cura me ligeramente gracias pues de perdidos al río y aunque me duela para que tomase refrescos quería evitarlo pero argi dane argi sí como se llame yo ponemos hasta 60 y pico efectivamente también más o menos intentaré si puedo no gastar los todos fantástico pero a estas alturas si vamos por donde yo creo que vamos creo que a estas alturas ya no tenía refrescos e iba bajo límites de sp por lo tanto quien coño me ha visto algún guardia de esos que están por ahí haciendo yo que sé que reflejo no pero creo que me tomamos de placenta creo que me tocado creo que me tomó a los otros los de placenta se respetan voy por donde yo creo que voy y sabéis que es lo mejor creo que hay una sala de guardado también a mi lado hacia la izquierda ahora nada más baje y mira así miro miro qué demonios está bajando realmente el ascensor me pregunto si lo dejo mucho tiempo si llegaremos hasta el fondo porque esta conversación tiene que pasar en el ascensor son eso todo eso son joder cámaras como de enrevesado como de distorsionar hasta este tío vamos como de loco se supone que tenemos que vigilar todas estas son cámaras son sí cajicas de estas de los bancos típicas míralo podemos llegar hasta abajo del todo nunca me había esperado tanto para leerlo pero pero hoy sí en el live stream sí cuando el tiempo es más importante es cuanto más me voy a esperar se supone que tenemos que comprar todas esas para buscar el tesoro wow hemos llegado al final no sabía que podemos llegar al final en esta conversación espera esa forma distintiva podría ser ya no la vemos pero si era como un cerrojo me encanta este puzzle pues te encantará mucho más todavía que no porque lo odio cuando estás a cero de sp que es como lo hice la primera vez dije no la mamorra la termino hoy cuando juego originalmente no pienso volver al mundo real para esperarme para gastar días qué es lo que ocurre si mi predicción es correcta no tendremos qué que investigar todas estas pequeñas son las cajas seguras no sé cómo se llaman exactamente los bancos y los contenedores estos de seguridad en serio todo esto mola más cuando está bajando todavía el ascensor eso es eso espero por explicar una vez que haya confirmado mi teoría en serio también lo espero bicheros no son archivadores son es que no se tienen un nombre los contenidos estos que se sacan así de seguridad ya pone que estamos bajando todavía mentira ya habíamos llegado hace media hora y había un pasillo distinto a esto era distinto curioso era distinto lo que veíamos que es donde hemos llegado pero examinar panel de entrada son mini cajas fuertes y son las cajas fuertes lo que tienen dentro que también hay que meterle llavecicas la cerradura está ahora mismo activada por favor entra el el pin requerido la clave esto va a abrir una de esas cajas algo escrito encima del pad numérico aquí rich rico es es asqueroso como obsesionado puede estar una persona por el dinero por su dinero pues si fuera mío probablemente lo estaría más dinero es lo mejor es lo único que merece la pena efectivamente y dámelo todo por cierto que lo sepas no sé si te lo han dicho makoto cuando estabas en el equipo hay una cláusula en la que todo tu dinero me pertenece que lo sepas y yo lo yo lo manejo yo yo lo organizo definitivamente puedes fiarte de mí soy el líder así que eso espera puede que haya puede que sea algo más que eso crees que está conectado con ese diario si no me acuerdo qué letras decía vale acordaos porque a mí se me va a olvidar podría apuntarlo pero no lo voy a hacer aparte bueno ya lo veremos deja de pensar si recuerdo correctamente decía r igual a c igual a 0 y igual a 1 y h es igual a 2 ves tiene todas las letras de la palabra rico así la i la o así bueno la tenía la h yo creo que tenía la o tiene todas las letras qué letras ha dicho se me ha olvidado ya ah podríamos podría que podría merecer la pena intentarlo puedes hacerlo joker me las apañaré entonces te lo dejaremos a ti el tesoro podría estar detrás de aquí podríamos dejárselo a la lista que es la que sabe cosas y eso cosas si te confundes echa un vistazo al diario de canesiro está entre tus pertenencias y de hecho literalmente está entre mis pertenencias en objetos importantes en alguna parte objetos clave aquí está r c 0 i 1 y h pensaba que había una o en todo esto pero debió confundir el 0 con la o pero sí 1 2 3 4 tiene que haber en algún momento y eso esperamos no es un auténtico juego de larrones si no hay 1 2 3 4 por ahí en alguna contraseña maldita sea pero por lo menos es un puzzle que tenemos que resolver utilizando más o menos inteligencia más memoria que otra cosa y deducción lógica que no he deducido que al coleccionar 30 tontunas ahora de la contraseña es 8 o sea que eso pero sí rich r igual a 0 c igual a 0 o sea 0 1 0 2 creo recordar bien además te lo recuerdan puede que merezca la pena lo intentaré o intentaré intentarlo no pero debería serlo creo que era 0 1 o 0 2 ¿no? lo que acabo de decir porque ya se me ha olvidado bien perfecto u bonito no me acordaba del efecto pero sí ¿qué? ¿toda la estructura se ha movido? sí toda la estructura es un gran cerrojo y eso mola así que mi edición puede mi deducción puede que sea correcta hombre no era muy difícil de deducir viéndolo desde arriba era totalmente un cerrojo dinero necesito más dinero tengo que ser más rico claro que sí eso es lo que queremos todos siempre que sea rico todo es posible esa voz es canesiro se está viendo no sé qué voz le pongo ya pero sí es canesiro no creo que ese sea el caso suena más como la voz de su corazón pues eso el corazón está está podrío supongo que al fin y al cabo todo lo que piensas en el dinero después de todo pero su corazón no es al fin y al cabo la representación que vemos como ya siempre así que me hace calor así que coacciona la gente para que le dé el dinero y ahora si no es suficiente qué capullo más importante el mensaje en el diario era el código sí literalmente se ha apuntado las contraseñas para que no se le olvide es muy listo eso parece pero dudo que sea tan fácil a partir de aquí ya lo creo porque hay enemigos y muchas mamarrachadas que hacer el resto de las páginas estaban arrancadas del diario quién sabe qué pistas podrían tener honestamente creo que en esta parte se pueden usar chetos si tienes apuntadas las contraseñas porque que yo sepa siempre son las mismas y podríamos pasar directamente pero serían chetos tenemos que hacer las cosas de hacer y es largo técnicamente esto es la tercera y última parte de la fortaleza pero por otra parte en larga bueno vamos a no ser pesimistas no gato es larga y es jodío deberíamos echar un visado por los alrededores e intentar buscar más pistas las pistas no es difícil llegar hacia ellas es lo complicado y los enemigos que hay entre medias y tener poco sp pero esta vez tengo sp y refrescos aún así es hora de adentrarnos más y encontrar esas contraseñas pero antes la descarada y oportuna sala de seguridad que estaba aquí todo este tiempo y no me acordaba y podía a lo mejor haber venido directamente no recordaba que hablabais cada vez que este sitio es bastante interesante podríamos utilizarlo como zona de descanso segura y eso ya que estoy porque no veo por qué no guardemos pero esta parte es jodida si no tienes si estaba bajo de sp esta parte es como joder si es el final se ve ya que es el final es literalmente una gran caja fuerte con su cerradura gigante para esto por cierto podemos mirar ya la contraseña no había que activar nada por aquí tiene que haber algo que activar por aquí no recuerdo dónde estaba el panel vamos para abajo bien cámara 1 a ver si no recuerdo mal tenía que haber alguna forma este es un camino ajá digo es un camino para volver no tiene por qué digo a veces había zonas relutas alternativas por estas zonas que lo hacían bastante más fácil y menos enemigos a casco borro luego tenemos que adentrarnos de todas formas en esa zona pero ya lo haremos a la vuelta si no recuerdo mal esto son dos zonas distintas y cosas que robar gracias cámara siempre me desorienta una sombra está cerca ten cuidado esa amarillita está a tomar por culo creo que cuando se de la vuelta puedo pasar corriendo para allá ese tío no llega hasta aquí vale ese sin embargo aunque podría ser deliciosa experiencia creo que había que pasar por aquí obligado vamos a por él ya verás como no va a haber que pasar por aquí obligado uuuh físico es malo físico malo contra ti que te afectará tenemos buffo en el equipo o sea buffo yo no hago tenemos tío en el equipo o sea tío yo no hago y soy débil al viento probamos Magaru guay folla métete en mi cuerpo como fallemos va a ser malo dame tu poder no me he fijado que nivel tenías pero dame tu poder pero es otra persona física más al añadir a la colección entonces hablemos no puedo darle mi poder a cualquier pericol de los palotes vamos no tienes nada mejor que hacer en serio ir disfrazado venir cosplayeando a un sitio como este de sabor estás realmente tan aburrido pues que pasa estamos disfrazados de gente del persona 3 no pasa nada mira la canción está sonando ¿no? lo tengo muy bajo no cambia la música maldita sea pero da igual es que tenemos la música de batalla y ve y ve y ve y ve estás en serio tan aburrido cállate en realidad estoy muy ocupado chujo bien esto es bueno si probablemente tengas una novia de cartón esperándote en casa para que te la tires efectivamente y el único problema es que a lo mejor la humedad no le viene especialmente bien pero por lo demás sirve lo mismo hey ¿qué harías? si te digo que si te digo que sé que podría ganar no tendrías ni idea que estaba a punto de utilizar mi movimiento definitivo pues mejor que no lo uses ¿en serio? eso es problemático inténtalo venga échale cojones no estoy seguro porque va un poco de vaciles pero yo le he dicho en la anterior respuesta que en realidad estoy muy ocupado haciendo un poco yo el whines que es lo peor que puede pasar vamos a... son cinco de ellos vamos a provocarle guay le gusta que vayamos muchísimo de fachada y eso mola que pretendemos que a lo mejor ser cosas que no somos pero oye no quiero que explote el mundo no quiero reventar el mundo es un problema que pasa a veces eso quiere decir que somos lo mismo ahora me acuerdo no soy una sombra que vive aquí soy del mar de almas de los humanos etc Raksasa tengo muchísimas personas físicas ahora a partir de ahora yo soy tú fantástico y... con esta si la fusiono a lo mejor me puedo sacar algo chulo pero esta persona no estaba mal lo importante es conseguir eventualmente a Osisune y a tomar por culo ya y matar a todas las cosas pero iba a decir que... a las malas me parece recordar que no... que no estaba mal no tenía que haber venido aquí tan pronto las personas físicas porque tuve que tirar de personas físicas para sobrevivir por aquí abajo pero contra eso no hubiera funcionado página número 2 hay una nota que dice e9 a3 recordadlo vosotros yo no me pienso acordar de hecho se me ha olvidado ya e27 a14 pues eso los... el borde está como fracturado dado la calidad de este papel diría que es parte del diario de antes tío eres totalmente el prota del persona 3 de verdad el pelo un poquito más claro y a lo mejor no tan alto pero casi casi así que es una continuación del código que encontramos ahí debería ser útil sí porque lo de las contraseñas no se va... no va a ser una cosa que vayamos a echar en falta a lo mejor creo que puedo hacer esto que te den que te den veste contigo no voy a luchar paso de ti un millón mierda tengo que volver a bajar ahí abajo tun 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 y roba soul drop mereció la pena ah no era no era no hace falta venir por aquí pero bueno no lo he tenido que luchar no pasa ni media pero tengo que ir por aparte de arriba hay unas escaleras espérate que me tengo que orientar tenía que ir por ahí abajo para allá vale que lo sepa sí 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 está en rango pero el rango me da igual uuuh otra calculadora estupendo nos quedan dos y podemos tener todos calculadoras nuevas nos va a venir súper bien para los exámenes y esas cosas sí sí lo tenemos a la vista para no luchar contra él buen trabajo equipo ya digo tampoco quiero luchar contra todo el mundo que el otro día luché contra demasiada gente y entonces cuanto antes hagamos esto mejor y creo que esto es el camino de ah no aquí está la contraseña lo cual me lleva a un problema creo que tenía que haber cogido porque si os fijáis sabía que está haciendo algo mal son dos secciones creo que hay otra contraseña en la parte de arriba que no he cogido y tengo que volver para allá y a esta la tengo incompleta RIP que es recaudar en cierta forma está escrito en esta RIP RIP no es eso como cosechar porque tendría eso como contraseña pues por el simbolismo de efectivamente quedarse todos los cuartos ese hombre ve a la gente como como máquinas expendedoras andantes tiene que pensar que recoger dinero es como una especie de colecta de recogida de del sembrado y todo eso Ganesiro está realmente podrido hasta el núcleo sí pero dejar de juzgarla y vamos a ir a por la otra parte de la contraseña pues tenemos la A y la E que yo sepa y tenemos la R de antes verdad sí tenemos la P tenemos la P no tenemos la P podríamos jugárnosla a nueve intentos pero seguramente esto suba la alarma es y además seguramente tenga otra parte para después es lo mismo que antes esto es lo mismo que antes deberíamos las pistas deberían ayudarnos a encontrar la contraseña verdad ya lo veremos por qué no vemos la información que tenemos ahora mismo sí pero que no la voy a poder meter todavía me falta la otra mitad y el caso es que voy a tener que volver a esquivar gente otra vez por aquí abajo con lo cual he perdido tiempo creo que puedo llegar a la otra esquina sí directamente puedo ir de cobertura a cobertura así que no me vais a oler ese a lo mejor sí me huele o tal vez no o tal vez sí aquí no hay nadie nadie en absoluto maldita sea puertas creo que voy a tener que acabar con estos dos perro ven para acá venga uff esos son dos tengo hielo a casco porro y tengo disparos también a casco porro incluso nuclear así que ya me encargo yo uu he congelado a uno yuuu 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 a por ellos fantástico el resto no están ni participando uu vale participar os toca participar quien quiere participar que le afecta el hielo ataca después yusuke fantástico todo según mis planes mira estás participando siempre te orgulloso has hecho cosas no como ryuji que todavía no ha hecho nada pero bueno algo es algo pero sin embargo sube de nivel él ok tú podías haber desaparecido vamos a entrar de forma aleatoria en la primera puerta que veamos están conectada premio ni idea de que hará eso ni lo pienso comprobar mientras tanto cerdito cuéntame tus secretos otra página página 1 esta dice p es igual a 1 vaya por dios sabes que solo hubiera que haber intentado dos combinaciones 0 y 1 y hubiéramos acertado que supone que significa eso tu que crees que significa los bordes están rotos es justo como antes no debería ser otra parte podría ser otra parte del código del diario si combinamos con toda la información que tenemos creo que deberíamos estar más cerca de resolver el código venga vamos a darnos prisa a resolver la cosa de resolver gracias gato mientras tanto uh soul drop me encanta que haya tantas cosas de sp me gusta el sp guardia date la vuelta guardia ahí estamos vale eh porque no llego a esa y el guardia el guardia estaba lejos hasta que esto ha querido dar una voltereta ve este para allá ve este para allá que haces no voy a luchar contra ti no apetece hoy no toca vuelve el martes eso es corre en alguna combinación ah aquí vale y ahora ya para abajo vale estupendo buen trabajo equipo vamos a lo que íbamos pero todavía nos hemos dejado por aquí guardias pero es que aquí hay una cantidad de guardias exagerada lo bueno es que se pueden esquivar la mayoría no me acuerdo del camino que había que seguir y ese era mi sitio futuro futuro que camino había que seguir para llegar hasta arriba hasta tenía que ir para allá vale no ya sé ya sé dónde tengo que ir que es deficiente no por aquí quítate de la cobertura quítate de la cobertura madre que te parió si le das al círculo lo hace pero si le das al círculo y a un lado entonces ya no sale loco era por aquí si era por aquí vale fantástico sé definitivamente dónde estoy y no voy básicamente a ciegas por la vida aunque se me ha olvidado mirar que eran los números porque se me han olvidado ah era 3 y el otro era otra cosa al azar esto era rip bla 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 rip 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 lo intentaré qué es lo peor que puede pasar de memorieta r tenía que ser 1 creo o 0 r tenía que ser 0 e creo que era 5 probemos al azar qué es lo peor que puede pasar vamos a comprobar si fallamos que ocurre puede que sea una buena idea calmarnos y repasar las pistas otra vez no hay ninguna consecuencia era 9 el 5 o sea el 5 el otro tenemos que deletrear r e a p ya lo sé con números utilizando el código no sabía que me decían esta pista tan literal aunque además es la segunda es el segundo es la segunda la segunda contraseña ya sabemos lo que hay que hacer lo hemos deducido esto no se puede hacer por casualidad aunque técnicamente sí creo que si no hay consecuencias podría repasar todos los números del 0 al 9999 y no creéis que no lo haré wow las letras que sabemos de la cerradura anterior son r i c y h también hemos encontrado más información por el camino deberíamos ser capaces de darnos cuenta que representa cada letra si combinamos todo eso santa madre de dios como le gustan es el segundo código no me deberían dar tantas pistas en el segundo código el primero ya lo he deducido eh 0,9 la otra no era 5 era 9 vale y creo que en la otra he puesto un 1 no he puesto el 0 al final lo que sea 0,9,3,1 ya se me había olvidado un número pero bueno la próxima honestamente podemos deducir la nos falta un número y que intentemoslo diez veces fin más fácil ese sonido parece que la bóveda esta se ha vuelto a mover está bien ha funcionado esto no está ni siquiera cerca de la cuota de este mes no me pongáis excusas tenéis que cosechar hasta el último centavo esa voz otra vez si no se que voz le pongo ya lo se os haré entender si no lo entendéis si no lo pilláis la gente que no puede ganar dinero es inútil para mí está completamente distorsionado si en plan de su percepción de la realidad y todo eso parece que realmente cree que el dinero es más importante que la vida humana que hombre más eh lamentable hay más calor hoy que ayer no sé cómo ni por qué está bien terminemos esto rápido la puerta probablemente se abrá así que deberíamos volver y echarle un vistazo que crees joker deberíamos ir directamente sí gracias aunque puedo esquivar a toda esta gente pero sí gracias es útil han eres mi viaje rápido estás subiendo puestos toda la gente que me haga no perder tanto tiempo dando vueltas mola no está abierto esta es la segunda me pregunta cuántas más hay cuatro o cinco mínimo creo que eran cuenta los discos que hay arriba en el techo uno dos tres cuatro cinco puede que cuatro más pero que no sabes qué miramos en el mapa una puerta dos puertas tres cuatro cinco seis ouch continuamos entonces está la por qué no me ponen aquí las cerraduras que si no me pongo a probar números que tardo menos vale a ver lo que me spoilea el delicioso mapa oh cámaras bueno es una temporizada no pasa ni media y no hay enemigos no recuerdo esta zona alguna de estas va a activar alguna alarma debería y nos la comeremos con patatas para empezar podría abrir esta puerta definitivamente es una opción que tengo pero por otra parte que tenemos por aquí que me estáis queriendo esconder ajá más cosicas que robar efectivamente esta parte esta parte tenía su rollo un cofre joker es un cofre el tesoro si a eso hemos venido pero es dorado así que por donde hemos venido nos vamos porque no me quedan más llaves a que no está cerrado no tienes no tiene ganzuas pues a joderse pues a joderme efectivamente pero hemos venido para nada salvo que pudiera bajar creo que no bueno da igual el caso es que vamos a abrir la puerta si es no espera si tenía que ir por arriba creo que me he perdido un detalle importante por no poner la visión esta de los ladrones espera aranda que se me olvidan las cosas según las hago visión de ladrón joder que ciego estoy aquí el problema es que a la sala esa creo que de todas formas hay que ir esto lo tenemos que desactivar eventualmente ajá página 3 que dice u es igual a a y a como todos recordamos es 3 que puede que me equivoque pero creo que si esta vez es 3 uah uah creo que es otro de los códigos es justo como los otros códigos que hemos estado cogiendo creo que debe ser una pista si gato por dios siempre me repiten todo 100 veces alguna vez tendría que no ser una pista solamente para que fuera una trampa fuera toda una engañifa o algo así veo una sombra pero también veo una esquina que a lo mejor puedo llegar a ella no no puedo llegar a ella pero a lo mejor si doy vueltas de forma por el que le den no estamos luchando con casi nadie tardamos menos a es 9 no a es 3 e es 9 o ni como se llame yaxni que le afecta nuclear tenemos nuclear nuclear y alguien que no le afecta absolutamente nada por lo tanto deberíamos tirar barriendo a casa con la persona haciendo el elemento que más le pueda ayudar y tiene freila ya ah aunque sea gastar más sp y ryuji también estaba por aquí no es que vaya a hacer nada pero vaya no esto no la resisten ryuji puedes participar que ilusión e no era 9 e si es 9 e es 9 porque la anterior era rip y era 0,9 o sea que e es 9 y la otra es 3 buen trabajo ryuji has hecho cosas tun 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 podía haber pasado de sobra pensaba que iba a tardar menos tun 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 que pongan esto después lo hace un poco inútil el puzzle pero bueno sabes que con el poco de alerta que tengo casi podía haber pasado corriendo que es lo que puede pasar si los rayos eléctricos están ya dados piedra de vida otra cosa no pero objetos aquí hay casco porro y es una cosa que apruebo bastante bastantillo pero el caso es que la electricidad de ahí abajo no la hemos desactivado no había que desactivarla creía que había que desactivarla oh si otra nota si la leo bien dice G igual a P como puedes leer algo de eso mal si son tres palabras tres letras una de ellas es el igual G es igual a P y la G no tengo ni idea de que era CAS RIP G es igual a P P es igual a 2 creo que G es igual a 2 ok tenemos una pista más que antes continuemos así la madre del perro eso no me lo esperaba no me acordaba de ella estamos rodeadillos no duermas bueno si duermes a Ryuji tampoco iba a hacer mucho Ryuji a dormir fantástico Ryuji no toques no toques deja de hacer cosas ouch no lo aprecio que conste que no lo aprecio hielo eh hielo y disparos pues a ello vamos pero sigo gastando más SP yo G es 1 yo creo que estáis todos locos creo que cuando estoy rodeado no puedo hacer si puedo hacer este ataque pues nada no he dicho nada pensaba que cuando te rodean no podías hacerlo aunque Ryuji sigue dormido buen trabajo Ryuji no estaba tan despertado de la hostia ahora el que está en el suelo es el otro cuando ha ocurrido eso eh soy fuerte contra el nuclear eh pero físico funciona así que puedes levantar también te gusta poner el culo en pompa a ti y otra vez porque no es gratis para 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 no me está dando cuenta de esta zona de la música para para un taratata eh es igual a apoyo efectivamente huye y ahora había otro perro pero no me ha visto cuérame gato Donde quieras que estés El perro está por ahí rumiando Creo que a lo mejor si voy corriendo puedo Evitarlo Porque paso de enfrentarme a otro perro Tú, 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 tú Ahora sí, que le dé Me ha visto, me ha visto Evento, sálvame Ah, es otra Es otra de esas cosas de meter código Esta vez la palabra es Hacks, que significa Abrazos Ah, no, es huge Dice huge Que es enorme ¿Imbécil? ¿No sabes ni siquiera leer? Así que tendremos que transformar Este en números también, espero que podamos hacerlo Con las pistas que tenemos, pero el perro puede que a lo mejor Me esté oliendo el culo Perro, no has visto nada Bla, 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 bla La palabra es enorme, bla, 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 bla Espero que no sea muy difícil, que es lo peor que puede pasar Vamos para allá H De memoria Que es lo que peor se me da Recordar cosas Eh Ni idea Cas, no Cas era la primera, sí Y la H era la última letra Entonces la H sí que es 2 Vamos a suponer 2 La U ¿Han llegado a decir la U en algún momento? Podría mirar las pistas Todo esto sería mucho más fácil mirando las pistas Pero mola más como juego de memoria Para demostrar que no tengo ninguna Cero Entonces eso es bueno La U es 5 Pero la A No, por algún motivo pienso que la E era 5 Pero la E era 9 Que eso me dice la última letra La U Honestamente no la recuerdo ¿Cuáles han sido las otras dos contraseñas? Sé que U es igual a A Y A Era igual a 3 Yo creo que esta es 3 Y yo creo que os equivocáis todos menos yo La G Es igual a GP La P La P no sé en cuál ha entrado En cuál teníamos la P La primera contraseña era Cas, ¿verdad? Era dinero, era pasta ¿O cuál era la primera contraseña? Me se ha olvidado Está diciendo todos que 1 Pero no sé cuál era la primera contraseña Y el 1 aparecía en la primera contraseña Voy a probar La P era igual a 1 No recuerdo cuál era la otra contraseña Donde podía aparecer esa Pero bueno Y la E Definitivamente es 9 ¿Cuál era la G? La G se me ha olvidado ¿Dónde estaba la G? Rich Era rico Estaba confundiendo Rich Con Cash Porque aparecía la H Que sería dinero Que sería pasta Gansa Y por eso creo que estaba confundiendo las letras Porque estaba recordando mal La primera contraseña de todas Ah, hay otra caja de fusibles ahí ¿Para qué? Genial, parece que La bóveda está ahora abierta Más todavía incluso que antes Y eso sí Deberíamos continuar Esto no es suficiente Necesito tener una enorme presencia Bueno, una presencia enorme Tiene ya Es el bigotillo Que viste mucho ¿Ahora qué? Ya Estoy aburrido De que la gente Hable No, que la gente Ande por encima mío Que me pisoteen Vamos Es mi turno ahora No Está Más allá de la salvación Vamos Que no se le puede Que es incurable Que está mal de lo suyo Parece que no le importa A A quién Por A quién pisotee Cada paso que damos Continúa Aumentando Mi Resolución Mi Mi voluntad Para continuar Continuamos adelante ¿Quieres volver a la bóveda entonces? Pues fíjate que sí El caso es que no pido ningún 1, 2, 3, 4 Y eso me parece honestamente Mal Pero Como este es el último piso Técnicamente Vamos a cambiar de traje Ya Yasogami nos toca Y tú haz cosas de Teddy Y ya hemos visto los trajes Hasta que podamos Venir al jefe Con Nigeramente nuevos y mejores Fantástico ¿Qué gafas llevas? Inspección de gafas Diría que Yukiko Tal vez No estoy seguro O Rise No ¿Cuáles son las gafas de Rise? Las gafas de Rise Eran más pequeñas creo Me parece que son Yukiko Pero no lo sé seguro No me acuerdo ¿Es Naoto? ¿Qué gafas llevas a Naoto? No estoy seguro No las reconozco ahora mismo Tú Llevabas de No Este llevaba las de Este lleva las de Kanji Definitivamente Este lleva No sé si son las de Yosuke Las de Naoto eran azules Ya el problema es que los colores Si que los cambian Los colores cambian No tienen los colores De las gafas Los mismos Son las de Chie Pues no recuerdo las gafas bien Tampoco es una cosa en la que te fijas tanto Mira esto también se ha abierto para nosotros ahora También Este movimiento No cabe duda ¿Te has dado cuenta de algo? Nadie más se ha dado cuenta Es una cerradura Es una cerradura Y son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Aún quedan 3 Este piso entero Es el cilindro de una cerradura ¿A qué te refieres? ¿Puedes explicarlo un poco más? ¿No lo has visto cuando hemos bajado por el ascensor? El cilindro es el mecanismo que juzga Si la llave tiene la forma correcta Si utilizas la llave correcta Y se alinean todos los discos La cerradura se abre Lo veo más Naoto que Chie ¿Son las de Chie? Los colores cambian Ya digo, los colores no importan Pero No me acuerdo de la forma Las de Naoto Yo creo que eran más Pequeñas No lo sé Ahora que lo mencionas Mientras que Las paredes se movían El camino hacia adelante Ha seguido Mirando hacia el mismo sitio Así que estás diciendo Que todo este piso Es una Cerradura gigante Eso es Las Todas las Cajas fuertes que hay aquí Las pequeñicas No son importantes Tiene que haber algo en el área Que está más adelante Encerrada por La habitación En sí misma Y ahí es donde tiene que estar El tesoro Genial Vamos a continuar Pues Ah no Un semi jefe Estamos curados Sí SP Regular Porque siempre seguimos atacando Los dos mismos mamarrachos Pues me han dado un soul drop Incluso dos Así que son para mí Venga Makoto Toma Pero no me llores luego Yo me tomaré la argilina Suficiente Nah es inevitable esta pelea Buenas Otro de esos De esos capullos ¿Qué está haciendo aquí? Bueno El enlace Sí Está ocupando todo El puñetero chat Lo voy a esconder Y no me deja Porque Se supone Que no estoy Fantástico Va No importa Así ya Da igual Tendría que Loguearme Que no estoy Logueado Porque esto Internet Guay Mira detrás Suyo Uh otra Creo que a lo mejor Aquí solo hay que matar Hola Pasa Que Se ha ido la luz Y eso es malo La parte buena Bueno no La parte mala Antes de nada Es que Toda la primera mitad Del live stream Se va a ver Como el culo Porque en lugar De tener yo El propio vídeo El propio vídeo Grabado en el ordenador Que es lo que hago Tengo que sacar El vídeo del live stream Que siempre tiene Peor calidad Así que Se va a ver fatal La parte buena He vuelto a donde estábamos Pero He tenido que repetir Las dos primeros cerrojos Lo que hemos descubierto Con el experimento este En el live stream Es que puedes meter Las contraseñas Sin coger las pistas Así que ha sido Más rápido La consecuencia De ello Tengo Menos objetos Menos dinero Aunque he ido Apuesta a coger A la persona Que capture O sea que la persona La tengo Pero Tengo menos objetos De ir robando por ahí En consecuencia Y con lo cual Va a ser menos dinero Al final Pero vamos a volver A hacer el enemigo este Si quiere No explotar Si me haces el favor Es tan poderoso Que a lo mejor Hace que explote el juego Es posible No solo el juego La luz Entera Así que eso es bueno Música ¡Gracias!